Si estudias la carrera de bachillerato en Ciencias Biológicas en Yolimay, te especializamos en Medicina, Biología, Química, Ciencias Afines y Laboratorio con Innovación Científica y Tecnológica. Porque en Yolimay descubres tu máximo potencial para ser un líder profesional con amplios conocimientos en Anatomía, Fisiología, Física, Semiología y Ciencias Clínicas, para ser exitoso en los estudios superiores, haciendo realidad tus sueños. Por la excelencia que nos caracteriza, seguimos formando y graduando miles de profesionales. Pensando en la economía de tu familia, no pagues más. Este es tu momento. ¡Inscríbete hoy! Colegio Yolimay PC. Educación que transforma vidas. Descargando archivos de la Palabra de Dios. Identificación activando. Sincronizando. Activando sonido. Conectando mente y corazón con la Palabra de Esperanza y Salvación. Sistema activado. Estamos listos para un nuevo amanecer en Buenos Días. Bienvenidos. Muy buenos días. Qué alegre estar nuevamente por esta vía virtual, llegando hasta sus hogares, con el buenos días de hoy, con consejos, creo yo, apropiados para usted, apropiados para su vida, apropiados para su carrera educativa. Vamos a darle gracias a Dios porque, a pesar de que la situación sigue crítica ahí afuera, no solamente con el COVID-19, vemos también muchos problemas de tránsito, vemos también muchas situaciones de violencia. Entonces, lo mejor es estar en casa, creo yo, y ahí apartaditos de los problemas para poder salir adelante y, desde luego, preparándonos para nuestra vida futura. Por favor, cierre sus ojos un momento, incline su rostro. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de la vida y porque nos tienes aquí, Señor, preparándonos para nuestro mejor futuro. Ayúdanos a desarrollar nuestro estudio con plenitud, Señor, a tener toda la voluntad de hacer las tareas, a cumplir, Señor, con los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tus propósitos son buenos. Señor, siempre pongo en tus manos a mi familia para que tú, Señor, les proteja y les ayudes a salir adelante en medio de estas crisis. Señor, también pongo en tus manos a cada maestro y a cada maestra en este proceso, Señor, un proceso de vacunación que va avanzando poco a poco y en el cual esperamos que todos y cada uno de nuestros docentes, pues, participen de este deber ciudadano. También, Señor, ponemos en tus manos a todas las personas de nuestra Guatemala para que ya no sea tan severo el COVID con nuestra Guatemala. Ayúdanos, Señor, a lograr los objetivos de la vacunación, los objetivos de vida de nuestro país y que tengamos, Señor, dentro de muy poco tiempo el triunfo, el éxito sobre este proceso que nos ha tocado llevar. Gracias por todo, Señor, nos ponemos en tus manos. Para ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Creo que en estos tiempos difíciles es bueno profundizar en nuestros temas de estudio y al mismo tiempo relacionarlo con lo que estamos viviendo. Si nosotros somos conscientes, vamos a ver que la misma Biblia nos aconseja cómo actuar en estos momentos. Es nuestro reto de juventud de estos días. Estamos en la página 69 y 70. Esta semana vamos a estar hablando de la cultura universal del éxito. Y el éxito es algo que todos tenemos que desear, pero desearlo en una buena medida, porque también hay una desmedida. Aquellos que están buscando el éxito y no les importa pasarse llevando a los demás, entonces el éxito tiene que verse en la medida correcta, lo que realmente debe ser para nuestra vida de acuerdo a los principios y los parámetros de Dios. Vamos con nuestra cita bíblica que tenemos ahí en el libro, el Salmo capítulo 1, versículos 1 a 3. Es posible que usted se sepa el Salmo este número 1 de memoria, porque es un Salmo que uno lo aprende y lo lee, lo estudia y le saca mucho provecho si está en el ambiente donde se estudia la Biblia. Tal vez aquí lo vamos a ver en una versión diferente, pero los principios son los mismos, así es que pongamos atención. Dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo, al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Desmenuzando un poquito este texto, aplicándolo a nuestro problema, a nuestros retos que estamos hablando en estos días, a mí me llama la atención donde dice, ni se une con los que andan burlándose de todo. Es decir, que desde luego no vamos a unirnos con los perversos, con los que hacen maldad, ni con los ejemplos de los que hacen la maldad, no tenemos que darle seguimiento a eso. Pero fíjense que aquí especifica que no se une con los que andan burlándose de todo. Y yo me doy cuenta que en estos días, la gente busca cómo criticar y destruir en lugar de animar. La meta de todos los países en el mundo ahorita es lograr los más altos índices de vacunación. Es decir, que es urgente que se vacune la gente para reducir la cantidad de enfermos y muertos que van a venir en los próximos días cuando se esté estimando que viene la mayor carga de enfermedad por el COVID-19. Creo yo que el mundo no ha experimentado todavía la mayor cantidad de víctimas del COVID-19. Es más, es ahorita en los próximos días que se viene, se habla del tercer oleaje con la cepa delta y ese oleaje está afectando a países que ya se sentían bastante seguros, los está haciendo tambalear. En todo el mundo vamos a vivir entonces esa situación, pero la forma de poder atacarlo, de poder prevenir y de poder reducir la cantidad de estragos que va a ocasionar es logrando que toda la gente se vacune. Creo que usted debe motivar a sus papás, debe motivar a sus abuelitos, debe motivar a su familia a que se una a la vacunación. Hay mucha gente que se burla de la vacunación, pero ya estamos viendo en las noticias en países como Estados Unidos, la gente que se burlaba de la vacunación, ahora está buscando la vacunación porque ya se dieron cuenta, ya padecieron la enfermedad, ya tuvieron familiares enfermos. Y se dice que todo aquel que no se vacune, de aquí a los próximos 20 años, sin duda que va a sufrir la enfermedad del COVID-19. Esto es una alerta, vacunémonos cuanto antes, en cuanto se pueda, porque es cierto, no todos pueden ahorita, pero ahí en su casa debe haber alguien que ya cumple los requerimientos, motivos, motivos, no se una usted a los que están promoviendo algo en contra de la vacunación. Aquí nos está advirtiendo, este salvo, parte de la bendición, es que nosotros no nos burlemos de las cosas que son serias, de las cosas que tienen que ver con lo demás. Y aquí tenemos que hablar también de los estudios. Por ahí hay algunos que se burlan de los estudios o de los estudiantes. Tal vez alguien le puede decir a usted, mira, ¿para qué estás estudiando? Yo de todas maneras no estudio y de todas maneras tengo trabajo. Mire, no se confíe. Ese trabajo es pasajero y tiene un término. Si usted no está preparado, no va a tener trabajo cuando tenga una edad mayor. Por lo general los trabajos son para jóvenes y digamos que los trabajos van a ser permanentes de aquí a los 30, 35, 40 años y mucho. Incluso hasta lo deportivo, vea usted, los jugadores de fútbol después de los 30 años ya son veteranos. Si usted no se prepara, va a tener mucha dificultad para encontrar trabajo en un futuro. Pero si usted es profesional, si usted tiene su carrera universitaria, pues usted va a tener un trabajo permanente. ¿Por qué? Porque las empresas buscan personas profesionales y especialistas para sus distintos trabajos y ahí ya no van a buscar juventud, ahí van a buscar a la persona preparada. Usted va a tener oportunidad de tener trabajo, aunque ya sea grande, aunque ya sea mayor, aunque ya sea con bastoncitos, va a tener oportunidad de trabajar si usted está preparado. Entonces, no se deje guiar por los que le dicen, no hombre, ¿para qué estás estudiando? Porque definitivamente es parte del consejo que está aquí, no nos va a ir bien, no vamos a tener éxito. También aquí en este texto dice, será tan fuerte como un árbol. Mire, y esto de veras, hasta científicamente lo comprueban. Estaba viendo por ahí un experimento científico donde dice que las personas que creen en Dios tienen menos dolor que las que no creen. Esto es verdaderamente sorprendente porque ya se revisó el cerebro a través de estudios, a través de la práctica y vemos que alguien que confía en Dios tiene mayor resistencia al dolor, mayor resistencia a las enfermedades, mayor resistencia a todos los aspectos negativos. Se puede enfrentar de mejor manera la crisis. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Dios tiene todo en sus manos. Si usted confía se va a sentir seguro y si usted confía se va a sentir protegido y mire, la mano poderosa de Dios va a estar con usted. Entonces es importante creer y confiar. Y aquí en este texto del Salmo dice también, le irá bien en todo lo que haga y esto bien significa éxito. Es decir, tendrá éxito en todo lo que hace, tendrá éxito en todas las cosas, tendrá éxito en sus estudios, tendrá éxito contra la enfermedad, tendrá éxito para todos los retos que se vengan de aquí en adelante. Es necesario confiar en Dios. El que permanece en Dios entonces, está más fuerte, está más seguro, tiene menos problemas y el éxito le acompañará todos los días de su vida. Tenemos aquí el primer parámetro, la página 69 dice, Cultura universal del éxito desde la Biblia. Y aquí tenemos algunas cosas que resaltar. El proceso educativo habla del querer ser y del querer hacer. Usted quiere ser una persona de éxito y quiere hacer cosas de una persona de éxito. Usted está bien en su proceso educativo. Si usted ahorita en sus clases, en su estudio, usted quiere ser el mejor de la clase y quiere hacer las mejores cosas, los mejores proyectos, está bien orientado, va a tener éxito en sus estudios, va a sacar excelentes calificaciones, porque usted mismo se lo ha propuesto y está buscando ser, está buscando hacer, usted quiere hacerlo, quiere tener éxito. Son principios educativos. Los mismos principios educativos aplican para todos los aspectos de la vida. En la Biblia existen esos dos elementos importantes para la palabra éxito. Primero, nuestro éxito depende de ser, fíjese, lo que Dios quiere que seamos. Y segundo, que depende de hacer lo que Él nos llama a ser. ¿Cómo vamos a tener éxito entonces? Siendo las personas que Dios quiere que seamos y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. En ambas áreas, Dios es lo primordial, Dios es lo primero, Dios es nuestro objetivo, y nosotros tenemos que tratar de entender lo que Él quiere que seamos y lo que Él quiere que hagamos. Por lo tanto, nuestras victorias le pertenecen solamente a Él. Es decir, ganamos y glorificamos a Dios, hacemos y glorificamos a Dios, somos y glorificamos a Dios. Dios merece todo el reconocimiento en todas las cosas que hacemos. Él ya planeó nuestros triunfos. No piense usted que salieron de la manga, no piense usted que fue casualidad, porque las casualidades de todas maneras científicamente no existen, todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Vamos a seguir reflexionando sobre estos parámetros de este tema tan interesante de la cultura del éxito, el día de mañana. Les invito a conectarse y a invitar a otros a conectarse a nuestros buenos días. Bendiciones, Dios les bendiga, hasta mañana. Dios llena mi corazón. Esto ha sido todo por hoy. En buenos días. Buenos días. Hasta la próxima.